Bienvenido al canal de YouTube más importante de Colombia, donde conocerás todos los resultados de tus loterías y chances favoritos. Contamos con una página web, elresultado.com.co, donde puedes confirmar tus resultados. Este es el resultado del pijado de oro. Del viernes 10 de noviembre del 2023 el resultado es 3389. Consulta más resultados y los ecos de las loterías en elresultado.com.co.